Resumen de A Través de Mi Ventana, con diferencias entre el libro y la película. Yo soy Michal Zhang y comenzamos. La historia comienza con Raquel, que es el estereotipo de toda protagonista, una chica tímida. Raquel es un adolescente promedio. Su única particularidad es que nadie pagó su terapia, pues está obsesionada con su vecino Ares. Un niño rico de papi y mami. Desde hace mucho tiempo. Además, que Raquel es una escritora frustrada que siente mucho miedo que alguien pueda leer algo de su material. Incluso se ha apuntado a un taller de escritura donde es incapaz de compartir lo que escribe. Pausa. En el libro no se menciona la pasión de Raquel hacia la escritura. Seguimos. Para beneficio del plan acosador de Raquel, vive justo al lado de Ares. Y ella, pues no, no es millonaria. Su mamá tiene un empleo común y corriente y pagan cuentas. Y lo acosa de formas nada sanas. Mientras que Ares es el estereotipo del chico malo, arrogante, que es un oso cariñoso y hermoso dentro. Pero solo saca eso cuando se enamora de la protagonista. ¡Ay, el amor! Ares no cruza palabra con ella hasta que un día él hackea su computadora para conseguir la clave de su wifi. Raquel se da cuenta que hackearon su clave de wifi porque ve a Polo utilizar su wifi. A la escena siguiente, Ares está escuchando música al pie de la ventana de Raquel. Ella le reclama por su wifi. Pero Ares, como el bad boy que es, la trata mal, la insulta, la llama bruja y se va. Pausa. En el libro, Ares bautiza a Raquel como brujita cuando llegan del cementerio. En la película lo hacen cuando discuten por el wifi. Seguimos. Al otro día en la escuela vemos a Raquel interactuar con sus amigos que son Daniela y Yoshi. Pausa. Que omitió totalmente el personaje de Carlos, un enamorado de Raquel que la acosa todo el tiempo. Y en su lugar le dieron un poco de la personalidad de Carlos a Yoshi. Seguimos. Yoshi está enamorado de Raquel como el estereotipo en este tipo de películas. Y Daniela que es su mejor amiga. Es el tipo de amiga mala conducta que te hace meterte en problemas todo el tiempo, pero la quieres mucho igual. Luego de la escuela Raquel se va a acosar a Ares a su partido de fútbol y lo sigue hasta adentrarse en un cementerio donde él se da cuenta que ella está ahí y la enfrenta por la obsesión que tiene con él. Raquel al principio lo niega y después le dice a Ares que es la chica más interesante que ha conocido en su vida. Ares la rechaza, sin embargo Raquel le pide que la acompañe a su casa para no irse sola. Él le dice que lo hará, pero tiene un precio. Ella debe dejarse besar donde él quiera, solo que cuando se acercan ya se acerca a él y él prefiere no besarla. Pausa. Cuando Ares y Raquel están en el cementerio y Ares le exige a Raquel un beso para llevarla a su casa, en el libro Ares la besa en el cuello, mientras que en la película va a besarla en los labios, pero se aleja antes de hacerlo. Seguimos. Dejándola con las ganas, Raquel herida apaga su wifi porque está enojada y Ares después entra a su casa por la ventana a reclamarle, a volver a conectarlo. Donde Ares sigue jugando al microondas y comienza a besar a Raquel en las piernas, pero después se va y otra vez la deja con las ganas. Al otro día vemos a Raquel trabajar como la mujer empoderada que es y su amigo Yoshi está con ella. Ares se aparece y la invita a la inauguración de la disco de su hermano. Pausa. En el libro Raquel va a la discoteca porque Dani la lleva casi a rastras, más en la película Ares es quien la invita. Seguimos. Ares le dice que puede llevar a quien quiera y Raquel decide llevar a su amiga Daniela. En el libro no se hace mención de que Dani sea bisexual, mientras que en la película dejan eso muy claro, además de presentarla como una chica mucho más promiscua que en el libro. Seguimos. Raquel al llegar quiere entrar a la zona VIP donde Artemis la hace entrar, pero no encuentra a Ares. Hasta que sale a un callejón donde convenientemente hay una silla y Raquel comienza a tratar de seducir a Ares para dejarlo con las ganas así como él hizo con ella. Después vemos a Raquel en la barra junto a Apolo, el hermano menor de Ares, y ella le da alcohol, lo que hace que Apolo enloquezca. Y Daniela y ella tienen que llevarlo a su casa. En el libro Raquel jamás le da tragos a Apolo, él los toma sin permiso, mientras que en la película ella se los da. Seguimos. En el camino Apolo mira por la ventana el celular de Raquel. Apolo está tan borracho que Raquel tiene que meterlo en su cuarto. En este momento Apolo le deja muy claro a Raquel que le interesa a Daniela, pero por la ventana se aparece Ares. En el libro cuando Ares encuentra a Apolo en la casa de Raquel, él pelea con ella, pues cree que pasó algo entre ellos dos. Mientras que en la película no pasa nada y es bastante comprensivo con su hermano. Seguimos. Apolo pasará la noche ahí para no meterse en problemas y Ares y Raquel aprovechan para meterse manos. Aprovechan para microondear un poquito más. En la mañana Raquel le cuenta todo a Daniela y pues ella dice... Es que me pongo cachonda solo de pensar. Bien por ti Daniela. A la otra escena Raquel y Yoshi están en la casa de Raquel para estudiar y Raquel encuentra un teléfono que Ares le dejó para compensar el que su hermanito borracho tiró por la ventana. Ares en el libro le regaló un celular nuevo a Raquel porque a ella la asaltaron después de salir del trabajo. Y Ares la salva y la va a buscar. En la película le da un celular nuevo porque Apolo lo rompe borracho luego de la disca. Seguida. Ella va hasta su casa para devolverle el teléfono con la excusa de que su teléfono funciona y solo tiene la pantalla rota. Pero en esta escena es que ellos dos apagan el microondas y al fin tienen un acercamiento íntimo. Pero luego de hacer el delicioso, Ares la trata muy mal y prácticamente comienza a ignorarla. Ella se va de la casa de Ares ofendida. Como Raquel se tardó más de lo esperado, la madre de Raquel invita a Yoshi a cenar. Y después que llega Raquel no quiere hablar con nadie y se encierra en su cuarto. Raquel le cuenta a Daniela todo lo que pasó y en eso le llega un mensaje de Ares notificándole que dejó una cadenita importante para ella en su casa. Por lo que ella decide ir a su casa a recuperarla. Pero Ares tiene una fiesta con un grupo de sus amigos y comienzan a jugar Yo Nunca Nunca. Aquí Raquel admite que es una acosadora y Ares que no mama cuca. Mientras Raquel ve a Artemis, el hermano mayor de Ares y a Claudia, la señora del servicio, darse un beso. Ares la tira a la piscina, le entrega el collar a Raquel y hacen el delicioso otra vez. Llega el siguiente día y Ares otra vez se fue dejándola sola. Claudia le dice que Ares no volverá pronto y mejor debería irse. Ares la ve salir de su casa y aquí nos dejan claro que a Ares tampoco le pagaron la terapia. Pues tiene problemas emocionales que hacen que no pueda abrirse con una persona. A la siguiente escena vemos al frenzoniado Yoshi. Está viendo una película con Raquel para animarla. Y más tarde Raquel y Yoshi hablando por teléfono comienzan a hablar de Ares y Yoshi le da su apoyo como su amigo. Pausa. Yoshi no es tan comprensivo con Raquel en el libro, pues en el libro cuando él se entera que no es virgen le reclama a ella. Además que no muestra una personalidad tan céntrica como en la película. Seguimos. A la escena siguiente Daniela, Yoshi y Raquel deciden ir a una fiesta donde van a estar los Hidalgo. Cuando Raquel llega ve a Ares con otras chicas, por lo que ella decide dar un número musical a nivel Broadway junto a Yoshi en la pista de baile. Pausa. En el libro Yoshi y Raquel se acercan en una fiesta que ocurre después del partido de fútbol. Y que era una fiesta por la victoria. Y en esta fiesta Ares los ve besándose. Esto en la película nunca pasó. Y Raquel y Yoshi solo pasan un lindo momento en la piscina. Además que estuvieron a punto de tener sexo. Y si no es porque Raquel estaba demasiado borracha y Yoshi no quería aprovecharse de ella, pasa. Seguimos. Pero Raquel ve a Ares besar a otra chica, se encela y se va con Yoshi a la piscina. Pues Yoshi ha robado las llaves de la piscina de la escuela. Vemos que Yoshi se emociona además y Raquel lo tira al agua. Por otra parte, Ares decide no hacer el delicioso con esta chica nueva. Raquel cambia su clave de Wi-Fi. Y después Ares le envía mensajes diciéndole lo mucho que la odia por hacerle sentir lo que siente. En la siguiente escena vemos como los amigos de Raquel la dejaron tirada afuera de su casa borracha y Ares tiene que entrar a llevarla a su cuarto. Donde él se abre emocionalmente mientras Raquel babea de lo borracha que está. Cuando Raquel despierta vemos mensajes de Ares que fueron eliminados. Y Ares por su parte se reúne con su familia, pero su padre le exige que estudie economía mientras él quiere estudiar medicina. Y tampoco quieren que tenga nada que ver con Raquel. Horas después Ares tiene un partido de fútbol donde le dedica un gol a Raquel. Después Raquel y Ares hablan en la biblioteca, arreglan sus cosas. Ares la invita a una cita real y quiere que vayan a una fiesta de disfraces juntos. Raquel tiene sus dudas del extraño cambio, pero igual Ares la termina convenciendo. Mientras Yoshi los observa de lejos y se le rompe el corazón. Para posteriormente reclamarle a su amiga que está con Ares cuando merece algo mejor. Y le dice que él solo la está usando. Tutorial de cómo enseñarle a tu mejor amigo o amiga que esa relación no le conviene. Cuando aprendes, cuando aprendes. Ella no lo siente así y se va dejando sola a Raquel. Llega la fiesta de disfraces. Raquel se disfraza de bruja y Ares se disfraza de él mismo. Pero no van a la fiesta, van al edificio del papá con dinero de Ares, donde tienen un picnic de noche y hacen el delicioso otra vez. Días después vemos que grabaron a Ares y a Raquel mientras estaban haciendo el delicioso con cámaras de seguridad en todos lados. Los padres de Ares le reclaman y ahora más que nunca no quieren que esté con Raquel. Y vuelven a reclamarle sobre estudiar medicina. Ares revelándose de sus padres consigue trabajo en el mismo lugar que Raquel. Solo que Ares es un inútil. El personaje de Ares fue súper suavizado en la película a comparación con el libro. Ya que allí Ares muestra una personalidad mucho más fuerte. Seguimos. A la siguiente escena, luego de que Artemis haga el delicioso con Claudia, se omitió totalmente en la película la parte que Artemis humilla a Claudia y Apolo tiene que defenderla. Seguimos. Encuentra la ropa de trabajo de su hermano y va a verificar si de hecho su hermano está trabajando. Y Ares invita a Raquel a un evento familiar donde casualmente está trabajando su mamá. Raquel cree que Ares quiere humillarla y le pregunta si realmente la quiere. Pero pasamos a la escena de la fiesta. Artemis le dice a Ares que recuerde que ellos son alfa 3 y por ello ha dejado su relación con Claudia. La mamá de Raquel en el libro es enfermera, mientras que en la película es mesera. Más en la película está mucho más presente y más comprensiva con Raquel. Seguimos. Y el hermano menor Apolo escuchaba todo. Vemos a Ares muy triste y a Raquel también. Al otro día Apolo le lleva flores a Daniela, pero ella le dice que es muy pequeño para ella. Ares le pide perdón a Raquel y también le pide que vaya al baile con él. Ella dice que no, pero la madre de Raquel la convence de ir al baile con Ares. En la película no mencionan la infidelidad del padre de Raquel y el trauma que ella y su madre tienen al respecto. Seguimos. Por lo que Raquel va a buscar a Ares a su casa, pero Artemis no la deja entrar y por eso Ares no puede salir de su casa. En el baile vemos que Raquel está triste y Daniela presume a su nuevo novio Apolo. Yoshi enfrenta a Ares y le pide que no le haga daño a Raquel. Se van a la piscina donde se pelean a golpes y Ares cae a la piscina. Yoshi va a avisarle a Raquel. Raquel va a salvarlo. Ares termina en el hospital. Los padres de Ares le echan la culpa de todo lo ocurrido a Raquel y su madre la defiende. La madre de Raquel se entera que Raquel no es virgen gracias a Yoshi y le reclama a Raquel. Pues dice que es una cualquiera. En la película esto nunca ocurre. Seguimos. Y esperando saber si su novio sigue vivo, Raquel escribe toda su historia de amor en el teléfono. Especificando que su amor comenzó por la clave del wifi. Pues la piscina tenía cloro y Ares es alérgico. Gracias a este accidente, los padres de Ares le permiten estar con Raquel. Y además estudiar medicina. Creo que Ares de haber sabido esto se habría tirado a la piscina al mismo. Solo aceptaron que estudie medicina en las mejores universidades. Por eso que ahora Ares debe irse a estudiar lejos. Raquel se despide de él en el aeropuerto. Y le regala sus bragas usadas para oler en el camino. Y en el aeropuerto Ares le confiesa a Raquel que no hackeó su computadora por la clave del wifi. Sino que él también la acosaba. Y Claudia y Artemis al fin pueden estar juntos públicamente. Pasan cuatro meses y vemos a Raquel contar toda su historia en su nuevo libro titulado A través de mi ventana. Luego Raquel está en su casa extrañando a Ares y él entra por la ventana para devolverle sus bragas. Y hasta acá mi video de hoy. Yo soy Michelle Zank y gracias por acompañarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!